Para toda la gente de Sudamérica, para los soportes de Ecuador, especialmente. No puede ser. La contra del Everton. Hoy se rompió Solimart. Madre mía, qué gran baja que es para el Brighton. No, 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 no. Hoy en Inglaterra hay feriado nacional por la coronación del rey. Y también gente, hoy tenemos partido de Premier League. Así que vamos a ver qué va a pasar esta tarde con el Super Brighton contra el Everton. Tarde nublosa y fría que está haciendo en la ciudad de Brighton. Y también pronosticaba lluvias. Lo mejor que podemos hacer es irnos ya al Estadio Amex antes de que llueva, gente. Así que nos vemos en un minuto, mis brotherers. Llegamos al American Express Community Stadium, gente. Y aquí estoy con mi brother nuevamente, Armando. Saludos. Hoy ganan el Brighton. Vamos, Brighton. ¿Cuánto ganan? 2-0, 2-0, fácil, 2-0, vamos. Así que mis brothers, nos vamos a meternos aquí en este club que queda en el segundo piso del Estadio de Brighton. Vamos a descampar que va a empezar a llover. Este bar es destinado para todos los ninjas de Brighton Arco Valley, que está ubicado en el segundo piso de este estadio. Y ahora mismo está bien el partido entre el Millwall y el Black Bull Rover. Para la gente en este paro está la camiseta de Alexis McAllister, autografiada. Está con Messi. Hoy vamos a ver un partido muy importante para el Brighton Arco Valley, ya que si hoy gana hará 58 puntos y se colocará en la sexta posición desplazándole al Tottenham Hotspur y al Liverpool. Todavía quedan cuatro partidos por jugarse. Los cuatro serán una final para los Seagulls, gente. Por otro lado, desde la ciudad de Liverpool han venido 3,000 hinchas apoyándole al Everton o mejor conocido como los Toffees. Estos últimos partidos para el Everton son una final debido a que están en puestos de descenso. Y hoy sí o sí van a salirle a ganar al Brighton porque esos tres puntos van a ser de oro para no descender a la Championship, gente. Estamos listos ya para irnos a nuestros asientos. Y con esto les doy la bienvenida a otro Match Day Vlog. Hoy vamos a ver un partidazo entre el Brighton, el Hope Albion y el Everton. Partido que se jugará de Premier League. Tres puntos importantes para los dos equipos, gente. Así que nos fuimos ya a nuestros asientos. Chao, Crackers. Chau, Crackers. Chau, Crackers. Chau, Crackers. Chau, Crackers. Chau, Crackers. Chau, Crackers. Y entramos, gente, en el estadio Amex. Llegamos a nuestros asientos, gente, y en pocos minutos van a salir los jugadores al campo de juego. Varios ecuatorianos están presentes en Amex, gente. Sí, esto es genial. ¡Gracias! 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 La gente del Everton no ha respetado el minuto que le dedican al nuevo rey de Inglaterra. Y esto va a arrancar, gente. Se viene la primera parte. Vamos a ver qué pasa. Vamos por esos tres puntos Seagulls. ¡Vamos, vamos, vamos! Y se fue la primera parte, gente. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Gracias, carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Leverton! ¡Gracias Leverton! ¡Gracias Leverton! ¡Ay mi madre! Ay 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 de estos primeros 15 minutos para el Wrighton es una pesadilla gente ¡Ay dios nuevamente! Wrighton se salva no lo toques no lo toques no lo toques que mal el Wrighton en entrega de balón cuando se vio en el Everton todo esto es de locos gente todo esto es de locos gente ¡Gracias! 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 Ya está perdiendo la paciencia la gente Se molestan con mi toma La manda afuera ¡Uy Dios! ¡Uf! Se salvó de la cuarta ¡Ay ay ay! y esto termina de verdad que se le agradece al árbitro que haya terminado la primera parte que mal que está pasando el Wrighton y Hope Albion llegamos a nuestros puestos gente en pocos minutos va a arrancar la segunda parte y el Wrighton y Hope Albion no sale con toda esta segunda parte gente se acabó y esto se fue gente arrancó la segunda parte no puede ser gente esto no puede ser que gran jugada de Julito inciso parecía penalti no gente definitivamente no entra el balón para el Wrighton y Hope Albion que imprecisión de los pasos de Wrighton que tardecita que tienen los siglos no puede ser no puede ser no puede ser y esto es la primera vez que veo a la hinchada del Wrighton en el Hope Albion abandonar antes de que termine el partido esto fue una tragedia esto fue una tragedia y 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 esta gente no para de alentar al Everton Cuarto gol para el Everton Al minuto 76 Mark Nes Marca la cuarta Desparramando al arquero y al back central Terrible lo que estoy viviendo en este estadio Es la primera vez que yo veo un ambiente Muy pero muy pesado Y la gente empezó a abandonar el estadio Muy triste Este partido del Everton en el Copalio Tenía que ganar, no tenía que perder Pero bueno, así es el fútbol Minuto 78 Descuenta el Brighton 4 a 1 Vamos A ver si hace La remontada Nuevamente Pickford la manda Afuera gente Gran partido del arquero inglés Ay mi madre La contra del Everton Ay 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 Y esa gente Se vuelve loca Noventa minutos jugados Y esto ya prácticamente está acabado Para el Brighton y el Copalbion gente Noventa minutos jugados Y esto terminó gente, terminó el partido en Ames Excedium. Ames Excedium Terminó el partido en Ames Excedium. La verdad que la gente del Brighton y el Hope Valveon se fue muy triste del estadio. Esta es la primera vez que al Brighton y el Hope Valveon le superan. Y qué mal partido de los Eagles. Esta era la oportunidad del Brighton y el Hope Valveon de sacar tres puntos valiosísimos que le colocaban en la sexta posición. Pero bueno, al Everton le favoreció este día. Y se llevan estos tres puntos para la ciudad de Liverpool, gente. Vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana contra el Arsenal. Duro partido. Vamos hasta el final. Cada vez quedan menos partidos, gente. Y vamos, vamos, vamos hasta el final, gente. Sin más, me despido de este hermoso estadio. Me voy triste, pero con las ganas y el entusiasmo que el Brighton y el Hope Valveon se va a levantar, gente. Así que nos vemos en el próximo My Day Close. Mis brothers, chao. Acabo de encontrar con unos amigos que vienen desde Suiza. Amigo, qué te ha parecido el partido? Sí, hoy día todo malo, pero la próxima vez ganamos y esperamos de estar en Europa la próxima vez. ¿Desde qué año eres hincha del Brighton y el Hope Valveon? Desde 78. Muchos años. Muchos años y es mi primer club y es mi amor. Es tu hijo. ¿Te hablas español? No, inglés. ¿Qué te pensaste de la juego? Eso fue mierda. Es mierda, mierda, mierda. Es mierda, 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 mierda. Pero me gustó, me gustó mucho tus videos, me gustó mucho como tú, como tú, como tú, lo, 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 ah, no pasa nada. Enviarles un saludo a toda la gente de Sudamérica. Claro, saludos para toda la gente de Sudamérica, para los supporters de Ecuador especialmente. Muchas gracias. ¡Vamos al violón!